Oficialía Mayor del Ayuntamiento autorizó ampliación de horario para establecimientos con venta de bebidas embriagantes que así lo solicitaron, sobre todo los ubicados en la zona turística del puerto. Juan Manuel Ochoa Álvarez informó que cada negocio puede trabajar hasta tres horas más allá de su horario normal y serán estrictos en el operativo para verificar que los establecimientos se apeguen a los lineamientos del municipio y el estado. Pues muchos negocios, sobre todo los de la zona turística, solicitaron ampliaciones de horarios, se les concedió, aunque el operativo nuestro, el habitual de estas fechas va a ser como normalmente lo hacemos, muy riguroso, muy minucioso y sobre todo haciendo respetar el reglamento y la ley en la materia. En cuanto a la venta de alimentos en el primer cuadro de la ciudad, el oficial mayor señaló que la restricción para quienes venden elotes es únicamente para que no utilicen palos de madera que pudieran ser peligrosos. Sí, normalmente siempre se ha evitado eso, que el elote se venda con un palo que pueda resultar peligroso para algunas situaciones. La gente puede tener la certeza que el que consuma un elote lo va a hacer a mano limpia. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.